Además de enfrentar las inclemencias del tiempo, miles de migrantes pierden la vida a manos del crimen organizado cuando intentan cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Cerca de 6.000 migrantes muertos en el intento por ingresar a Estados Unidos desde 1994. 10.000 migrantes y orquestados en México por grupos de crimen organizado tan solo en el primer semestre de 2010. México se encuentra en el segundo lugar en trata de personas hacia Estados Unidos. La trata de personas que México provee a Estados Unidos nos ubica en el segundo lugar de la lista de países que incurren en dichas prácticas. Temas como el caso de los migrantes asesinados en Tamaulipas serán tratados en el Foro Nacional para la Construcción de una Política Migratoria Integral y Democrática en el México del Bicentenario que inauguró el gobernador del estado, Leonel Godoy Rangel. Nosotros no podemos exigir a otros países, principalmente norteamericano, un trato justo, digno de respeto a sus derechos humanos y laborales de nuestros migrantes si no hacemos lo mismo aquí en México con los migrantes centroamericanos y latinoamericanos que pasan por nuestro país. En este foro también se debatirán temas como el voto migrante, ya que se estima que solo 100.000 tienen su credencial vigente. El universo es 4 millones, pero nosotros creemos que no pasa de 100.000 personas que tienen credencial válida en este momento. Sí es cierto que tenemos el voto desde Estados Unidos, desde extranjero, pero no tenemos la llave para hacerlo, que es la fotocredencialización. Que hay que fortalecer esta decisión histórica que tomó el Congreso del estado de Michoacán en dar el voto a los migrantes michoacanos, que somos el primer estado, pero que urge que lo revisemos para que haya una mayor y más amplia participación. En los paneles y mesas de trabajo se pretende llegar a conclusiones para la creación de una mejor política migratoria. Con información de Brenda Barajas, Informa Cuasar TV.